¿Quién es esa persona en la que más confías? Ese ser del que esperas y sabes que te entregaría todo a cambio de nada. A quien le abrirías las puertas de tu hogar y le entregarías tu absoluta confianza. ¿Qué pasaría si esa persona te traiciona? Si un buen día te enteras que es parte de una mentira muy dolorosa. Amores que matan. Desde el sábado 13 de febrero a las 10 por América.